You're the sweet light, peaches and cream Voy a escribir lo que me salga, son las 5.18 am Bien, esto me vuelve incómodo y como no ser distinto Dulce, desafinado, amargo como el vino tinto Pinto estar secuestrado a un ligero apego Para con esta mujer que me prendió fuego Amortigüe suavemente como la almendra en el mus Tras raspar en contacto me olvidé de la cruz Pensé, es como la velocidad de la luz Inexplicablemente sentí sonríe cuando llegaste tú Me envuelve el feedback de tu rostro cerca La fusión de tu aliento, el mío y los latidos en huelga Recorrer tu contorno como correr en un brado Un beso espontáneo enredado, oh Dios, estoy atrapado Y no quiero relajar lo tenso que estoy Ayer desayuné el paisaje de tus valles Pero hoy reservo serenidad, no quiero contrarrestar Lo poco, prejuicios, favor de no molestar Son las 5.44 y ya me cansé por cierto No tengo ganas de verte para que lo sepas Que eso de vernos no me gustó en lo absoluto Y menos ver como te vas, como Juana por su casa Así como así Yo quiero compartir algunas horas de mi tiempo De al menos este día contigo Porque mañana quien sabe si amanezca recargado en tu ombligo Entonces quiero estar, no mirarte No te quiero abrazar, mam, quiero enredarme Llevo un tiempo preguntándome que es el amor Las emociones, los sentimientos De donde proviene toda esa mierda El corazón te ha entendido que solo es un órgano Que bombea sangre mientras palpida El dilem del cuerpo La gente lo simboliza en una figura muy peculiar Pero yo solo veo un trasero al revés Te transformaste en una pelota y me alegro De que estés a gusto votando en cada rincón de mi cerebro Así que quiero estudiarlo, investigarlo entera Definición de esto y quiero que tú seas mi compañera Definitivamente fuiste un instante La cuestión es si serás un auge permanente al margen Yo, mujer, tengo que besarte Compositora de mis canciones Poceto de mis pinturas mentales El Dase está en la pista Tú vas en Catalina Yo en la idea Compañera Van a estudiar conmigo que es todo esto Ese pedo del pecho Y lo que le llaman maniposas en el estómago Mierda Eso de lo que hablan todos los wax Siempre Siempre En su circuito de amor Es el Adán Cruz en el 2012 Bien Mierda 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 Gracias por ver el video